Hola amigos, bienvenidos a este video. El día de hoy nos vamos a visitar el sitio arqueológico Inca Huánuco Pampa que se encuentra en la provincia de 2 de Mayo, región Huánuco. Acompáñanos a esta aventura y vámonos. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Suscríbete y comparte a tus amigos. nos vemos. Nos vemos en la siguiente aventura. Chau. Chau. Chau.